A la federación se va a dos cosas, a cubrir un sorteo y a ver la evolución de los jóvenes racinguistas que son reclutados por el equipo nacional. Los primeros días están mucho más nerviosos y yo me he calmao, pero todavía sigue siendo una lesión. Si ya es alegría jugar uno, pues los dos juntos es alegría doble y la verdad que es un orgullo para la familia. Está difícil jugar dos de los mismos años prácticamente, pues dos hermanos es casi imposible, además gemelos como somos y pues una alegría tremenda. La gran alegría fue que llegaron más cántabros prometedores a las rozas. Un empuje más para saber qué puedes contar con ellos y que sois de la cantera, todos somos del racing y hemos venido todos desde abajo. Tú siempre piensas que lo de la selección española le ocurre a otros, porque ya tiene una magnitud casi aún mayor que lo del racing. Entonces, pues eso, un orgullo y una responsabilidad también. Para mí esto es una oportunidad para demostrar que en Cantabria hay nivel, podemos competir con cualquiera y muy feliz de estar aquí.